El gobierno de Francia indemnizará a los familiares de las víctimas del avión de Air France que se estrelló a inicios de mes en el océano Atlántico. La aeronave que cubría la ruta Río de Janeiro-París sufrió un accidente que aún no se esclarece. 228 personas de 32 nacionalidades iban a bordo. La marina brasileña ha rescatado hasta el momento 43 cadáveres y anunció que continuarán la búsqueda por tiempo indefinido.